Hola, la semana pasada el Fondo Monetario Internacional dio a conocer su panorama económico internacional. En este documento nos muestra cuál es, desde el punto de vista de esta institución, la evolución reciente y la evolución más probable de la economía internacional en el futuro, cuáles son sus pronósticos de crecimiento y cuáles son los riesgos que ve en el horizonte en economía internacional. Con respecto a esto último, los riesgos que identifica el Fondo Monetario Internacional, podemos ver que un problema muy importante es el de las tensiones geopolíticas, que cada vez son mayores o se han agudizado en los últimos meses, y que hasta ahora han estado confinadas a las zonas en conflicto, pero muy probablemente se pudieran extender a toda la economía internacional estos problemas. Otro problema muy importante y más de fondo es la caída en el crecimiento potencial de economías tanto desarrolladas como economías en desarrollo. Es decir, que economías que a lo mejor están creciendo sanamente fuerte en el pasado, hacia el futuro no tienen las condiciones necesarias para seguir creciendo esas mismas tasas. En este sentido, el FMI nos dice que lo que habría que hacer es mejorar o invertir en obras de infraestructura y también avanzar en lo que son reformas estructurales, tanto en países desarrollados como países en desarrollo. En términos de crecimiento internacional, el FMI ha reducido su pronóstico de crecimiento para el mundo. El FMI nos presenta este panorama económico mundial en abril y en octubre de cada año. En abril esperaba que la economía mundial creciera 3.7% y ahora espera que crezca 3.3%. Esto se debe principalmente a que en la primera mitad del año el crecimiento fue más bajo de lo que se esperaba en muchos países, en Brasil, en Estados Unidos, en México, en otros. Y esto ha obligado al FMI a revisar hacia abajo sus perspectivas de crecimiento. Llaman la atención ciertos países en los que el recorte de crecimiento ha sido muy fuerte, como por ejemplo Brasil, donde espera ahora el FMI que crezca un punto porcentual menos de lo que esperaba menos en abril. En julio, que había hecho una revisión a sus pronósticos, ahora espera que crezca 1% menos. También el caso de Japón y algunos países de la zona del euro, como Alemania, Italia y Francia, son recortes relativamente importantes, donde se espera que crezca 0.5% menos, alrededor de 0.5% menos en esos países de lo que se esperaba solo en julio. Me parece que otra cosa que habría que destacar y que me parece particularmente interesante y que tiene que ver con lo que decíamos del crecimiento potencial, es lo que está esperando hacia adelante que crezcan ciertas zonas y ciertos países el FMI. Por ejemplo, en la zona de Asia, está esperando que crezca menos la economía de lo que ha estado creciendo en los últimos 20 años, 15 años. El caso de China es muy particular, en donde espera que la economía china crezca hacia adelante menos de lo que ha crecido hacia atrás y eso ha jalado toda la región hacia abajo. Algo muy interesante es lo que está pasando en Latinoamérica y el Caribe, porque aquí, si bien no espera un crecimiento muy alto de la zona, vemos el caso de México como un caso muy interesante, muy peculiar. Dicemos que el FMI propone que se lleven a cabo reformas estructurales en los países, pero parece que de los países grandes en el mundo, el único que está haciendo esa tarea, aunque no lo creamos, es México. Y entonces está esperando hacia adelante que México esté creciendo más de lo que crece América Latina y el Caribe. Es decir, en los últimos años México ha estado creciendo por abajo de lo que crece la región. El FMI ahora está esperando que crezca por encima de la región México y eso parece ser una muy buena noticia para nosotros. En el caso particular del crecimiento de México, para este año el FMI no cambió su perspectiva, sigue esperando que crezca 2.4%, pero como se ve, el FMI espera que este crecimiento mejore en los próximos años.